El Consejo Nacional Electoral suspendió el trámite de certificación de la forma como se financió la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La decisión se tomó para indagar una denuncia hecha por el alcalde Quintero en Twitter sobre un pago de 1.500 millones de pesos a un abogado que habría hecho el Comité Más Medellín que impulsa la revocatoria. La medida no suspende ni cancela el proceso de revocatoria, sino que busca claridad sobre esos recursos, para lo cual el Consejo Nacional Electoral hará una audiencia pública el 26 de enero.